Vamos a leer por favor en San Juan el capítulo 19 y el versículo 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed Y podemos preguntar uno al otro, ¿dónde está la profecía en la Biblia que menciona estas palabras de Jesús? Tengo sed Y una de estas palabras podemos encontrar en el Salmo 69 y el versículo 21 Donde dice la palabra del Señor Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre Han dado a Jesús hiel y vinagre Y el cumplimiento de la profecía, este es que hemos leído El cumplimiento de la profecía en San Juan 19, 29 Y estaba allí una vasija de vinagre Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola a un hisopo, se la acercaron a la boca de Jesús San Juan 4, 7 hasta 15 Escuchan por favor la palabra del Señor Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo, dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber Yo soy mujer, yo soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Respondiendo Jesús le dijo Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te dice, dame de beber Tú le pedirías y él te daría agua viva La mujer le dijo, señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual vivieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús, él le dijo Cualquiera que bebiera de esta agua Volveré a tener sed Más el que bebiera del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna La vida le dijo Señor, dame esta agua Señor, dame esta agua Usted y yo también tenemos una sed de Dios Una sed de Dios Que no se puede llenar con nada más Pero queridos hermanos Este sed de Dios Que viene de arriba Solamente se puede llenar con Cristo mismo Con Cristo mismo Solamente él nos puede llenar con amor Con perdón Con paz Con justicia Hay alguien aquí en nuestra congregación Que aquí esta tarde Tiene sed por algo Pero no sabe por qué Por qué Si es así, querido hermano Persona que está aquí Recuerda que hay un sed de Dios Que el Señor ha puesto en nuestro corazón Y solamente puede ser llenado de Él mismo En el último libro de la Biblia Apocalipsis 22, 17 Escucha Y el Espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye Liga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Toma del agua De la vida Gratuitamente Aleluya 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 Gracias.